Nuestro origen, nuestra gente, nuestro orgullo, nuestras pasiones, el color de nuestros recuerdos, su grandeza, su alegría. Esto es Veracruz. Tierra generosa y de oportunidades. Con gente que se esfuerza día con día en salir adelante. Es momento de construir el Veracruz que siempre soñamos. Seamos protagonistas del éxito veracruzano. Amemos Veracruz.